La Embajada de Estados Unidos, EU, en México otorgó la visa humanitaria a la mamá de Joaquín El Chapo Guzmán, María Consuelo Loera Pérez y a sus hermanas, Armida y Bernarda Guzmán Loera. De acuerdo con versiones difundidas en las redes sociales, los familiares del narcotraficante llegaron la tarde de ayer a la Ciudad de México para solicitar a la representación de ese país el documento que les permita viajar a Nueva York a visitar a El Chapo. En febrero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, tierra de El Chapo Guzmán, donde la señora Consuelo Loera le entregó una carta en la que pidió su valiosa intervención para que le autorizaran las visas humanitarias. De acuerdo con medios digitales, la señora, quien es trasladada en silla de ruedas por sus familiares y abogado, dijo que gracias a Dios le dieron el permiso a ella y a sus dos hijas. El Chapo Guzmán fue declarado culpable de los 10 delitos por los que fue extraditado a Estados Unidos y aunque enfrenta una sentencia a cadena perpetua será el 25 de junio cuando se le dicte sentencia.